Tendremos que ver cómo evoluciona. Yo creo que la Comunidad de Madrid lleva muchos meses en una situación grave, que la Ciudad de Madrid está en una situación grave y que por lo tanto probablemente deban mantenerse las restricciones, pero acompañadas de lo más importante, que no es restricción a la movilidad, sino un sistema de rastreo y de prueba y un refuerzo del sistema sanitario que permita tener controlada la pandemia. Las restricciones a la movilidad son el último recurso con el que hay que contar para ganar algo de tiempo mientras nos centramos en lo importante, que son los rastreadores y son los médicos y el personal sanitario. Sin esas tres cosas que deberíamos estar consiguiendo ahora, que es lo que tendrían que estar trabajando ahora Ayuso y Almeida, sin esos tres elementos, rastreo, pruebas y personal sanitario, estaremos otra vez en cifras muy altas dentro de nada. No hay dicotomía ni separación posible entre las dos, no va a haber recuperación económica, recuperación de la confianza empresarial, vuelta del turismo, del turismo extranjero, pero también del nacional. Nada de eso va a pasar en Madrid, por mucho que se bajen los impuestos, mientras aquí no se controle la pandemia. Y por lo tanto, la Comunidad de Madrid es la principal responsable de la pérdida de empleos y del cierre de empresas en la Comunidad de Madrid. Porque mientras el Gobierno de Ayuso y el Gobierno de Almeida no controlan la pandemia, porque no ponen rastreadores, porque no sabemos nada de las pruebas, hay un baile absolutamente vergonzoso de las cifras que deberían ser cifras de referencia. Y mientras no se refuerce la atención primaria y los hospitales en Madrid, ni vendrán los turistas, ni llegaran las empresas, ni habrá inversión, ni confianza necesaria para que la economía se ponga en marcha. Por lo tanto, el paso uno es controlar la pandemia y la consecuencia directa de eso será el reforzamiento de la economía. Creo que a pesar de lo muy a gusto que se ha encontrado el señor Aguado siempre con el Partido Popular, con los cuatro presidentes del Partido Popular que hemos tenido seguidos en la Comunidad de Madrid durante los últimos cinco años, y muy a pesar de que comparten una parte muy importante de esos postulados ideológicos, el señor Aguado y Ciudadanos están cada vez más incómodos, creo que son conscientes de que su complicidad con Ayuso y con Vox lastra la imagen de marca de una formación que se pretende de centro, se pretende sensata, se pretende no negacionista, tranquila, razonable, se pretende, aunque sus hechos son apoyar gobiernos absolutamente fanáticos como el de la señora Ayuso, creo que están cada vez más incómodos con esa situación y por lo tanto creo más posible, aunque no en absoluto tengo ninguna certeza, más posible que haya algún tipo de cambio en la Comunidad de Madrid, más que hace tres meses. José Luis Martínez Almeida es, y lo constato, y lo confirmo, tras cinco años de arduas discusiones en el Pleno del Ayuntamiento de Madrid, cuando él estaba en la oposición, es una de las personas más conservadoras que yo he conocido nunca, en temas como el género, como la memoria histórica, como las políticas de movilidad, como el modelo de ciudad. Sin embargo, consiguió ocultar durante el breve tiempo, digamos, o el breve pero duro tiempo, el estado de alarma en la primera parte de la primera ola y colocarse como un alcalde por encima, de esas grandes diferencias ideológicas, de lo cual yo me alegro y me alegré, es mejor tener un alcalde sensato que un alcalde fanático. Lo que ha pasado desde entonces es que, después de esas pocas semanas de sensatez y de moderación, ha reaparecido el alcalde real, ha aparecido el Almeida real, y además ha reaparecido el Almeida real no como alcalde, sino como portavoz del Partido Popular. Yo creo que hay una diferencia notable entre sus declaraciones, el uso de su tiempo, su agenda, sus ruedas de prensa, los temas de los que habla, desde que es portavoz del Partido Popular, de lo que le oímos hablar ahora, no es de médicos, no es de rastreadores, no es de limpieza, no es de movilidad, no es de transporte público, no es de nada que tenga que ver con la ciudad de Madrid y con sus tareas como alcalde de la ciudad de Madrid, sino las críticas al gobierno, las críticas a Simón, las críticas a Sánchez, las críticas a Illa, es decir, su rol como portavoz del Partido Popular, y que es un rol que le propuso Casado y que él aceptó, y al que le dedica mucho más tiempo que a ser alcalde de Madrid y a defender a Madrid. El alcalde de Madrid ha renunciado a hacer su trabajo, que es defender a los madrileños. Renunció en el momento en el que priorizó la servidumbre con su partido y no lo hemos oído jamás, y estoy segura, de que otros alcaldes, incluso de su partido, lo hubieran hecho en años anteriores y en estas circunstancias lo hubieran hecho. Renunció a cualquier, no solo crítica, sino exigencia, propuesta, complementariedad a nada de lo que estaba haciendo o no haciendo Díaz Ayuso. Rastreadores, yo se lo dije, creo que era su deber, su responsabilidad, intentar utilizar los recursos de un ayuntamiento como el de Madrid, que no es una aldea de 2.000 habitantes, es un ayuntamiento con 5.000 millones de euros de presupuesto, que él tenía y otros en su lugar hubieran hecho que poner en marcha una red complementaria a lo poco o nada que estaba haciendo la Comunidad de Madrid, por ejemplo, en términos de rastreo, con un organismo público llamado Madrid Salud, que es del Ayuntamiento de Madrid, que tiene centros en casi todos los distritos de Madrid y que, sin embargo, no ha puesto a trabajar para lo que tendría que ponerlo. Creo que, en ese sentido, ha renunciado a defender a Madrid para defender al Partido Popular, y esa es una muy mala noticia para Madrid, y a él le coloca menos como alcalde y más como portavoz del partido. Nosotros, desde que ayer conocimos la noticia casi en directo de la retirada a martillazos de la placa de Largo Caballero, lo que estamos es buscando y exigiendo la información al ayuntamiento, queremos saber dónde está el papel, porque en un ayuntamiento como el de Madrid las cosas se mueven con papeles, no con conversaciones, dónde está el papel y quién firma el papel para retirar una placa que está recogida en el catálogo de patrimonio del Ayuntamiento de Madrid y, por lo tanto, hay un trámite para moverla, para cambiarla o para hacer cualquier cosa que tenga que ver con ella. No sabemos dónde está ese papel, no sabemos tampoco qué dice el ayuntamiento, parece que el alcalde va a pretender echarle las culpas al concejal de Chamberí, puede que haya sido su decisión, pero necesitamos, exigimos y perseguiremos ese papel y ese expediente. Y en el caso de no encontrarlo, o de que al encontrarlo se confirmen nuestras sospechas, iremos a los tribunales a defender el patrimonio histórico de Madrid y la memoria de Madrid, porque muy frente a lo que se ha afirmado estas actuaciones con las que Vox se cobra, el hecho de que Almeida sea alcalde gracias a sus votos, son actuaciones que no tienen nada que ver con la ley de memoria histórica, que son una interpretación torticera de la ley de memoria histórica y que van, de hecho, contra la memoria democrática de Madrid.